¡Ey! ¿Qué tal? La comunidad Tumsi está compuesta por personas como tú. Gente a la que le gusta viajar, disfrutar de la vida y de nuevas experiencias. Somos expertos viajeros, a veces turistas, mejorando nuestra cultura. Compartiendo grandes momentos con gente de todo el mundo. Aunque estamos seguros de que hemos estado en el mismo lugar, sabemos que no lo habremos visto igual. Has vivido tantas experiencias, así que ahora es tu turno para compartir y dejar a las nuevas generaciones una herencia inolvidable. Caminando junto al mar, divirtiéndote en uno de los mejores parques temáticos del mundo, disfrutando de la comida y el vino, de obras de arte culinarias y de tradición, lugares para relajarse y soñar. Y una vez de vuelta a casa, lo contarás a la gente que amas. Dulces sueños, listos para vivirlos. Bienvenido a la plataforma de servicios Tumsi. Regístrate ahora y muéstrale al mundo lo buen viajero que eres. ¡Bienvenido a la familia! ¡Bienvenido a la familia!